Vana en Pauta Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Temuco, en Santiago, los que nos siguen por Spotify y también a través de Pauta.cl. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y se escucha ya el sonido de los pájaros aquí, pájaros sureños como exiliados en este sector precordillerano de la megápolis. Y cuando uno se pasea por su propio jardín y observa su propio jardín, se hace preguntas hoy día que a lo mejor no se hacía antes. ¿Cuánto durará este árbol? ¿Cuánto resistirá esta planta? ¿Cómo será este jardín en 20, 30 años, 100 años más? Y además empieza a preguntarse, en realidad, ¿este debiera ser mi jardín? Este jardín que debo regar sistemáticamente, consumiendo más agua probablemente de lo debido. Hay tanta información hoy día disponible que uno, simplemente como jardinero de un jardín, debiera hacerse algunas preguntas. Justamente de eso vamos a hablar hoy día desde el jardín. Vamos a hablar de sustentabilidad, pero también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, como consumidores de agua, como ciudadanos habitantes de ciudades que consumen mucha agua. También de los desafíos que nos plantea, no solamente a los países, a las comunidades y a todos nosotros, el cambio climático. Estoy hoy día en mi jardín, caminando entre estas hierbas y estos árboles, con Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin, entre otras cosas. Y él hace clases, además de investigación, obviamente, un ramo, por ejemplo, con este título, Operaciones Industriales y Sustentabilidad. Un título evocador e interesante. Alex, muchas gracias por venir a visitarme esta tarde a mi jardín. Gracias a ti por la invitación de sentarse en un lugar tan rico que hay en el jardín, digamos. Cuando uno se siente con esa paz de espacio público, pero también como privado, es algo exquisito, digamos. Me imagino para alguien como tú, que te he leído varios de tus artículos, que ha estudiado el tema de la sustentabilidad, que está apento a toda la información, la sobreinformación que está llegando desde la ciencia, sobre el cambio climático, sobre el tema de la sustentabilidad, sobre el tema del consumo de agua. Me imagino que para ti, tener un jardín y mirar un jardín, lo debes mirar con ojos distintos por toda la información que tienes. ¿Qué es lo que te surge cuando ves un jardín, un jardín típico de nuestras ciudades? ¿Cuál es la primera reflexión o las reflexiones que te vienen al espíritu? O sea, primero es un espacio de paz, fíjate. Cuando uno se sienta en el jardín, es como cuando uno, la abuela o mi mamá nos llevaba a la plaza y te sentabas ahí con tu abuelo y te dabas, miras las palomas, ¿te acuerdas? Que eran como espacios de encuentro, que eran como uno iba a la esquina. Y ese jardín, cuando uno se sienta, es como un espacio en el cual uno pone una pausa. Esos pocos espacios, fíjate, yo me acuerdo del jardín de mi abuelo, esos jardines de casa, ellos vivían en Cerro Navia, tenían paltos, imagínate, y lo regaban todos los días. ¿Paltos? Paltos, fíjate. Allá, ese sector se llamaba Barranca, hace muchos años atrás. Y eran casas quintas, vivíamos ahí, como niños nos sentábamos y jugábamos en el patio y nos escondíamos. Entonces, era como ese espacio como de intimidad donde uno salía a jugar. Es bien interesante, uno salía en la calle durante el día y después, en la noche, uno lo entraba y uno tenía jardín para jugar. Dicamos, ahí estaban los perros, los gatos, entonces era como un espacio bien libre. Fíjate. Pero la pregunta que te hago ahora, y hoy día, si tú tuvieras que tener un jardín, cultivarlo, ¿qué tipo de jardín harías con toda la información que tú tienes dentro tuyo? Uy, o sea, me llevas a la parte técnica, un jardín mucho más sérico y más tipo japonés minimalista. Como lo que me imagino de una. Ya no con tanta planta y rosales y cardenales que no les ponían los abuelos ni el... Ahora le ponen pasto, pero antes les ponían muchas flores, ojo, le ponían hartos rosales, hartas cosas, ahora le ponen como pasto a la cuestión y piscina, que no sepa en qué, nosotros no teníamos piscina y ahora veíamos felices igual. Entonces, creo que fíjate, desde ese punto de vista es como eso, pero también entra un conflicto, Cristian, porque creo que el jardín se ha transformado de un tiempo aquí, la pérdida del compartir en el espacio público y llevar esa plaza para adentro de las casas. Entonces veo de repente gente que quiere meter esa plaza para adentro cuando en realidad las plazas, el lugar donde jugábamos, era el espacio donde jugábamos con los otros niños. Entonces tengo un sentimiento encontrado con las áreas verdes privadas en las casas. Me gustaría que fueran más pequeñas, más minimalistas, más séricas, digamos como el paisaje sérico, ese paisaje, digamos, debajo de extracciones de agua, pero también un poquito más japonés y más como un espacio japonés o como un jardín interno. Me gusta mucho. Alex, te quería, quiero que partamos conversando sobre la constitución, pero sobre un tema que se habla poco. ¿Cuál es tu lectura del texto constitucional? Te leí un artículo en que hablas, hablabas del borrador, creo que recuerdo que era un artículo sobre el borrador de la constitución en términos medioaventales y tú señalabas ahí que se extraña un hilo conductor. Estoy citando una frase, a lo mejor sacada de contexto, pero que se extraña un proceso de reflexión profunda y que parece más una lista de largas indicaciones más cercana a un manual de instrucción que a un marco conceptual para un proceso legislativo. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico y análisis de la constitución desde tus temas, digamos? Mira, primero, en percepciones, así como más, digamos, una percepción, creo que es un documento que tiene un sinnúmero de reivindicaciones más bien por personas o grupos que quieren ver plasmadas cosas ahí que un instrumento de principios y valores que nos permita crear regulaciones u otro instrumento río abajo de la constitución. ¿Por qué digo esto? Me ha tocado ver la constitución de muchos países, no soy abogado, soy ingeniero, pero trabajo en temas de Naciones Unidas, multilateralismo, temas de adaptación, resiliencia. Entonces, me falta un hilo conductor porque a uno siempre le enseñaron a ir desde lo más general a lo más particular. Entonces, por ejemplo, te dicen que una constitución ecologista, el defender un glaciar no te transforma en ecólogo, ni ecologista. El defender los animales no te transforma en animalista, sino que uno apoya una causa, uno puede apoyar una causa, yo apoyo la causa feminista, y puede que a lo mejor no sea feminista, pero apoyo la causa, porque creo que hay un tema de brecha de que hay género, trabajamos en los ODS, y creo que aquí se piensa que por tener un sinnúmero articulado que protegemos distintos valores o patrimonios ambientales, nos transforma en ecologista, y eso no es una constitución ecologista. Entonces, por ejemplo, extraño, por ejemplo, si tú me preguntas, ya hubiese escrito en la constitución ese participado, hubiese peleado que el primer, uno de los primeros artículos de la constitución haya sido de que todo es todo, persona, entidad, en el Estado de Chile, tiene el deber de proteger el patrimonio natural y nuestro ecosistema. Y ya con eso, lo que venga abajo da lo mismo, ¿qué es lo que hay con eso? Eso te da mucha cancha, es un principio y un valor, entonces una actividad industrial, como la minería, la industria forestal, la salmonicultura, se podría andar bajo ese principio, ¿ya? Y ese principio te genera un sinmortículo. Acá no, acá, el concepto de desarrollo sostenible como tiene la constitución de Sudáfrica, es decir, todo chile, todo sudafricano tiene derecho al desarrollo sostenible, explica mucho, fue un concepto que costó mucho construir multilateralmente el año 1987 con Gro Harlem Brundtland, ¿ya? Que se llamaba Nuestro Futuro en Común y aquí aparece como en un articulado como abajo en la parte regional y comparte y que demuestran más bien un analfabetismo en términos de estos temas y en el uso de las palabras, como por ejemplo palabras que a lo mejor nos gustan en castellano que puede ser maritorio, que es como territorio marítimo, que en el lenguaje internacional no existe. Y hablar de territorio marítimo también es decir, a lo mejor los océanos, y fíjate que estoy pensando, te dice los bienes comunes, los océanos son bienes comunes para toda la humanidad. Entonces, la pregunta es, vamos a hablar de Chile es un país maritorio, con territorio marítimo, cuando hablamos de bienes comunes, y sus bienes comunes también están, entonces eso es un entender principio que a mí me da mucho más la percepción de cosas que se quedan reivindicar, que está de más decirlo, se necesitaban reivindicar, pero sin un orden lógico y conceptual que nos permitieran partir de lo más particular, de lo más general, perdón, y bajando las partes de las particularidades. Y aquí se hace a partir de una particularidad, una generalidad, y creo que eso es complicado, especialmente porque se olvidan conceptos grandes como ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Entonces, después vamos diciendo los glaciares y cuántas cosas queremos proteger, pero primero hablamos de que queremos proteger nuestros ecosistemas, que al final el desarrollo sostenible es un fino, es una fina equilibrio entre cosas que nunca vamos a ganar 100%, si yo quiero proteger 100% en medio ambiente significa que si yo lo conservo y no lo toco, lo más probable es que yo no pueda producir nada de ahí, entonces la agricultura familiar, por la cual de repente la agricultura rural no puede ser, aunque te digan no es que tiene bajo impacto, sí, pero si lo estáis protegiendo 100%, también estás limitando otras cosas y trabajar en el desarrollo sostenible es súper frustrante, no es agradable, porque tenemos compensaciones, tenemos lo que se llaman los gringos, piducamente dicen los offset, las transacciones, o sea, no podemos, tenemos que tomar decisiones entre producir, en no producir, nos gusta la energía renovable y tenemos minería, queremos no ser un país minero, qué va a pasar con eso, con las metas de electromovilidad, o sea, hay muchas preguntas, porque la gente se puso en una postura sin conectar los puntos de sociedad, entonces, qué más que yo quiero una constitución verde, de hecho, trabajamos con la academia recicla, junto a Marcelo Nena y otros connotados, pensadores más modernos en términos ambientales, y creemos que aparece mucho articulado, pero cuando la gente dice, sí, pero usted dijo esto, aquí está, la estructura condiciona el resultado, y a veces lo mismo que uno quiere poner en una mala estructura puede condicionar precisamente un resultado perverso, o que incluso puedan tener, digamos, incertidumbres muy grandes, y finalmente, perdón, es muy interesante lo que estás diciendo en el sentido de que no solamente en el tema ecológico da la impresión, bueno, no te voy a pedir opinar sobre los otros, pero que este mismo problema se repite en otras temáticas, sobre abundancia, bueno, sobre abundancia de adjetivos primero, eso es lo que yo veo desde la mirada del link, cuando ya veo demasiado adjetivo en un texto, yo coloco la sospecha, me acuerdo de la frase de Udobro, de adjetivo cuando no da vida, vida mata, entonces, los particularismos son como las agendas particulares, más que la mirada holística, más que la mirada global, entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿cuál sería para ti un hilo, cuál habría sido un hilo conductor interesante, tú nombraste el ejemplo de Sudáfrica, de otros países, pero nuestro, ¿cuál podría haber sido el aporte de Chile sobre el tema de la sustentabilidad desde nuestra mirada, desde este territorio, desde este lugar de la tierra, que podría haber sido el hilo conductor para ti en el tema medioambiental de la constitución? Y creo que puede ser interesante preguntarle porque dependiendo del resultado, del plebiscito, puede ser que el proceso constituyente todos dicen que va a continuar, o sea, se van a hacer cambios, van a haber modificaciones, probablemente van a volver las discusiones y tal vez se podrá enmendar y corregir aquello que no nos gusta hoy día. Sobre eso, enmendar y corregir es un tema aparte que gustaría respondértelo después, porque hay cosas que a veces no se pueden corregir. Cuando hay fallas estructurales, tú tienes que concluir sobre la falla estructural que pusiste. ¿Tú crees que hay fallas estructurales? ¿Tú crees que hay fallas estructurales? Sí. Hay tres o cuatro articulados que son fallas estructurales. Que no sabemos cómo las vamos a arreglar. Y hay otras cosas que nos van a demorar mucho en arreglarlas. Y si es que las arreglamos como pensamos algunos, porque obviamente esto es la diversidad. Mira, yo creo que, y esto va a ser majadero, yo trabajo en habilidad y desarrollo sustentable, y siempre me preguntan a mí una pregunta súper odiosa que te dicen ¿es sustentable o sostenible? Que es una pregunta espuria. Porque, digamos, tiene que ver con la lingüística, bueno, tú eres más experto que yo, pero esto es cuando la Nación Unida escribió el reporte en inglés y utilizó la palabra sustentabilidad y de sustentabilidad. Y cuando se tradujo al español tuvimos que escoger, digamos. Entonces, somos más gringos que no, no tenemos la discusión. Mira, yo creo que el libro es un gran libro conductor y que creo que es un marco conceptual válido a nivel global para que cada nación, de acuerdo a su identidad, busque su desarrollo, es el concepto de desarrollo sostenible. Aquel que, a grosso modo, no siempre habla como papagayo, esto que la gente lo entiende re poco, pero es el equilibrio entre la dimensión social, económica y ambiental. y tú utilizas todos los instrumentos de política para poder tomar las decisiones y al final el desarrollo sostenible es un acto político de ponernos de acuerdo en setear o poner, perdón, en configurar principios y valores comunes que nos permitan después construir una estrategia de acción. O sea, si tú, una de las definiciones que más me gusta del desarrollo sostenible es que es un proceso de mejora continua para la calidad de vida de las personas y por tanto es una jornada en progreso. Nunca es una meta a la cual llegamos porque lo que hoy día es bueno mañana no lo va a hacer porque van a haber mejores estándares, mejores eficiencias, etc. Entonces, es un acto político porque tenemos que construir una estrategia, acciones, regulaciones que nos permitan alcanzar esos estándares siempre manejando lo social, lo económico, lo ambiental y creo que el derecho al desarrollo sostenible involucra precisamente esa sustentabilidad ambiental o sostenibilidad ambiental, protección del ecosistema, protección de nuestro sistema, de nuestros glaciares, de nuestros recursos naturales, la conceptualización de nuestros recursos naturales como bienes comunes, del lado social, ponte tú, en temas de equidad territorial, de empoderamiento de las regiones, yo soy de Iquique, pero que también es empoderamiento en concordancia con el territorio nacional porque alguien podría crear una república autónoma de Iquique, digamos, y nosotros podemos decir, no hay más pesca, pero también el lado económico de que nuestra sociedad depende de la producción de bienes y servicios, pero no solamente para exportar, sino para comer, ahí es una seguridad alimentaria que nosotros tenemos que proveer y creo que ese marco conceptual no hubieses dado el paraguas para poder defender desde el sistema político, el sistema social, el modelo económico, la estructura del sistema económico, lo ambiental, y de ahí construir. Entonces, lo que me falta es ese paraguas arriba y esto queda como una cápita en el tercer o cuarto módulo como abajo y vamos a poner esto y los animales, ¿por qué los animales? ¿por qué no podrían ser los insectos? porque las abejas son artrópodos, digamos, entonces, y ahí tú te das cuenta de lo que tú dijiste, que son más bien particularidades de cosas que queríamos reivindicar, pero que quedan más bien como un articulado que falta un mismo conductor que le dé el paraguas para cualquier regulador o legislación o incluso jurisprudencia a nivel de tribunales ambientales te diga ok, la constitución dice el desarrollo sostenible, tenemos que ver ahora cómo se avanza en esto. Quizás porque uno de los defectos que muchos han encontrado en la constitución es que se asemeja más a un programa político que a una constitución. Mira, y no lo sé, fíjate, porque a mí me tocó participar en el desarrollo de un programa político y fíjate que nosotros intentamos darle un hilo conductor junto con otras partes del articulado. Te lo digo porque cuando a mí me tocó participar en el desarrollo de un programa que era el programa medio ambiente, tuvimos que conversar con la gente de agua, de medio ambiente, de economía y muchas veces articulado, chocaban en Churno y otro. Por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con la constitución que a mí me da susto y que crea incertidumbre, ojo, no he dicho que sea malo, que crea incertidumbre, son por ejemplo los sistemas políticos y de gobernanza versus la gobernanza de los bienes comunes. La gobernanza de los bienes comunes es una teoría que proviene de Elinor el monstruo, digamos, ya, premio Nobel de Economía, primera mujer, digamos, Pero cómo, por ejemplo, ahora estas figuras de autonomía, por ejemplo, en particular en el territorio, pueden decidir, hoy estamos poniendo en el caso que todos somos verdes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no antofagaste el día de mañana, ¿me entiendes? El sistema político decía en ellos que el PIB de la región tiene que quedarse en la región y que en realidad los recursos no importan y que hay que explotar todo el cobre y el litio para ello, porque en el fondo es una deuda histórica. ¿Les vamos a decir que no? Entonces, ¿dónde quedan esas interpretaciones que dicen, no, estoy yendo al extremo? Es que precisamente para poder hacer la prueba del test ácido que nosotros hacemos, digamos, muchas obras de ingeniería, tenemos que situar a la Constitución en esos test y creo que esto no ha sido reflexionado lo suficiente porque más bien se ha puesto un ímpetu en la reivindicación que en las repercusiones que podríamos tener. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un proyecto minero toca dos regiones con intereses completamente distintos? ¿Qué pasa si la región de Magallanes decide ser exclusivamente ganadera? Estamos de acuerdo con la ganadería, especialmente aquellos que son veganos, que dicen que el país debiera dejar de ser vegetariano y se declaran, estoy extremando el argumento cristiano, ¿ya? Pero creo que son razonables. Oye, Alex, a ver, si tú hubieras tenido que redactar el artículo, hubieras tenido que colocar una frase que fuera esa frase general, el paraguas de la cual se deriva después lo otro, lo que ordena, lo que vertebra, lo que articula, ¿cuál habría sido? Yo sé que te estoy pidiendo aquí en vivo que lo hagas, a lo mejor ya la has pensado, ¿cuál habría sido esa frase en la Constitución? No, fíjate que la pensamos, porque una vez la pidieron, ¿ya? ¿Ya? Fíjate que una de las cosas estoy, estoy, no sé, estoy buscándola porque me hicieron la misma pregunta una vez, es un súper, súper buen ejercicio, ¿está bien? Y fíjate que lo que... Claro, porque te obliga a sintetizar, te obliga a llegar a expresar en palabras y en pocas palabras, ¿no es cierto? Llegar a aquello que tú mismo señalas, digamos, a encontrar el hilo conductor, encontrar la idea fuerza que articule todo lo demás. La idea fuerza, mira, yo haría puesto algo así como la Constitución del Estado de Chile, reconociendo al fenómeno de cambio climático la principal amenaza de la humanidad, se compromete para los próximos siglos y otorga a todos sus ciudadanos y residentes, incluidas las futuras generaciones y las presentes, el derecho al desarrollo sostenible por medio de la protección y conservación del otro ecosistema en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Bien, me gustó. Me gustó. Deberíamos haberte elegido constituyente, deberías haber sido candidato a constituyente para que hubieras influido en la discusión. Oye, yo sé que quisimos participar, de hecho, llamamos y tratamos de participar, pero no, fue imposible, o sea, quisimos participar y pedimos muchas veces abrir las puertas y exponer nuestros puntos, explicar esto y no nos dieron, no nos abrieron las puertas. Qué lástima. Estoy conversando en mi jardín, paseándome por mi jardín con Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Quiero que nos pasemos al tema del agua, otro tema que también está en la constitución. Ahí te voy a volver a preguntar, a ver, ¿qué te parece la manera cómo está enunciado el tema del agua o abordado un tema que fue central? Aparecían en muchos discursos de muchos de los convencionales, en muchas banderas que llegaron varios de ellos desde su territorio con esta bandera. ¿Cómo está resuelto eso en la constitución desde tu mirada? A ver, es extraño porque en términos del recurso hídrico existen muchas deudas históricas. Es cómo se concibe el recurso. El recurso siempre se concibe, los recursos naturales, la constitución, desde la constitución del 80 en adelante, son prácticamente como el servicio ecosistémico para producir bienes y servicios. O sea, están dentro de la función de producción. Cuando los ecosistemas tienen otros valores, los ríos tienen la capacidad de depurar, por ejemplo, las aguas tienen la capacidad de mantener las temperaturas, o sea, tienen servicios regulatorios, incluso estéticos, nos gustan los lagos porque nos inspiran, tu jardín, ¿cachai? Entonces, creo que estaban conceptualizados así, se hicieron múltiples reformas y fíjate que a lo mejor los constitucionalistas no lo sabían, pero en enero hubo la última reforma al Código de Agua que solucionaba grandes cosas. Y creo que podría haber sido un buen puntapié inicial haberse elegido esa última reforma que, ojo, fue aprobada en el Congreso por el 100% de los parlamentarios. Entonces, si ellos hubiesen leído eso, me hubiese gustado que hubiesen rescatado las cosas buenas de ese Código de Agua porque hoy día yo lo veo que el agua se transformó más bien en una reivindicación de la distribución de esa propiedad que en realidad es un derecho de uso, de aprovechamiento. Más que pensar que el agua no depende de quién la gestiona, la Constitución le otorga mucha responsabilidad al Estado y creo que nos quita mucha responsabilidad propia. Entonces, en ese contexto lo que hace esta Constitución es la reivindicación de este derecho de agua para todo, de esta cosa como del Estado quien decide asumiendo ese rol buenista del Estado ya, que, ojo, la literatura es bastante dispersa acerca del rol del Estado. En Israel, el Estado es quien tiene una injerencia muy fuerte, pero nosotros no somos israelitas, ni vivimos del Medio Oriente, ni tenemos un contexto sociocultural que nos permite ver al Estado de esa forma, versus California que tiene un mercado del agua que es mucho más liberal o Australia que tiene una computación de los pueblos originarios que es distinto. Entonces, aquí creo que le otorga mucho rol al Estado y fíjate que esto es más profundo. Asume que el problema del agua es un problema de gestión y no es así. No depende de quién sea la propiedad. Si puede ser el Estado quien lo asigna, puede ser el mercado y puede estar igual más asignado. La pregunta es cómo se lo aguardamos en la Constitución el principio de agua para todos, de equidad y de justicia. Y eso es muy complejo y a pesar de que tiene cosas buenas, pasa a llevar cosas que ya se habían hecho y lamentablemente la última reforma al Código de Agua y cosas que quedaron fuera y que eran muy buenas. Y eso me da un poco de pena, disculpa que me alargue, porque creo que muchas veces uno piensa que la historia la está construyendo uno y se olvida que en realidad una consecuencia de la historia anterior y creo que muchos constitucionalistas tienen que leer un poquito más de lo que está pasando hace poquito y lamentablemente creo que había una muy buena reforma de la cual se pudieron haber rescatado numerosos códigos de ahí y haberlos traspasado a la Constitución. Hoy día creo que no sé si lo resuelve es mi pregunta porque tenemos que ver después cómo arreglamos de nuevo el código y en eso pueden haber personas que van a ganar y van a perder vamos a tener de nuevo ese traído y vamos a ver otro dolor que van a haber nuevos perdedores van a haber nuevos ganadores y no sé si eso va a llevar a un sistema que esperábamos que un sistema más justo. Alex, ¿cuáles son esto estoy tomando la fase también de un artículo tuyo ¿cuáles son los principales desafíos para enfrentar la crisis de agua? Yo sé que es un tema amplio y complejo para explicarlo a un público más amplio ¿cuáles son para ti los principales desafíos para enfrentar la crisis de agua? ¿cuál es tu mirada? Primero, un sentido de realidad asumir de que nuestro país es un país árido en la región central dejar de pensar en ese país de tu jardín verde Cristian, perdóname y dejar y pensar de que el país tiene hoy día condiciones climáticas que no hacen ser principalmente quizá el 50 o 60% un país que vive en Aridez un sentido de realidad de que esto no va a ser el Chile de los 80 el Chile de los 70 con el río Macocho desbordado no porque ese sentido de realidad es como el no sé si tú leíste Duna bueno, aquí le hago la pregunta también Duna 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 claro que sí lo leí lo tengo acá lo tengo aquí en mi biblioteca en esta biblioteca que esto acá se lo he hecho leer a mis hijos también a los hijos mayores digamos que son lectores por supuesto que sí es hacerse la idea de que uno está viviendo en un desierto oye Ray Bradbury o sea Ray Bradbury también la sensación en Ray Bradbury es así entonces si lo ponemos en términos de eso es dejar de pensar de que Chile es un país dejar de bajarse del poni como dicen los jóvenes mi hijo de 20 años bajarse del poni digamos bajarse del poni claro de que Chile va a ser potencia agroalimentaria o que vamos a tener la misma producción agrícola que hace 30 años atrás y reconocer que nuestra geografía nuestro clima cambió si el cambio climático eso es lo primero un sentido realidad eso ya eso interesante es un duelo es cuando uno tiene que a veces uno niega la realidad pero esto es un duelo perdimos para mí es un duelo decir ya no llueve como yo vivía en mi infancia ya no se desborda incluso el río Mapocho como se desbordaba mi jardín no va a poder hacer como era es un duelo que tenemos que asumir todos probablemente un trabajo de conciencia pedagogía grande de toda la población eso es lo primero ¿cuál es lo segundo? lo segundo fíjate es que uno cuando asume ese sentido realidad uno sabe que por ejemplo el suministro de agua o sea el agua que cae el agua que viene que cae por distintas partes ya no es la misma por lo tanto vamos a vivir siempre la escasez y eso nos tiene que obligar a un sentido de sobrevivencia o sea hay preguntas duras que tenemos que hacernos Cristian o sea yo no sé si la subcuenca del Maipo o la subcuenca del Mapocho esto es un concepto ecológico ¿cuál es su capacidad de carga? para que la gente lo entienda la capacidad de carga es cuánta gente es capaz de sostener un medio ambiente per se ¿ya? entonces tú puedes decir ¿sabes qué? esta actividad este ecosistema este parque los parques lo tienen cuando los parques a un parque nacional te dicen máximo 160 personas es lo máximo que puede soportar el parque de carga los ecosistemas tienen eso si no colapsan y a lo mejor pensar de que como vivimos en un país árido tenemos que reconfigurar el territorio y a lo mejor no pueden vivir nueve personas en Santiago y en la cuenca de Laja a lo mejor ya no va a haber no va a haberme entendido una actividad agrícola y por más que le metamos plata a como se llama a cuestiones de riego no nos va a llover más entonces ese sentido de realidad es decir tenemos una escasez constante ¿ya? esa escasez constante es una escasez que nos tiene que llevar a vivir un sentido de sobrevivencia y por tanto a ser innovadores en cómo resolvemos dos cosas uno el cómo recuperamos el agua cómo somos eficientes en su uso y cómo la gestionamos que son tres cosas eficiencia nueva fuente conservación y gestión son cuatro puntos que son ejemplos primarios hay un punto que me imagino que es reducir el consumo lo que se llama la gestión de la demanda ¿no es cierto? que ahí no hay una cultura no hay nada instalado digamos en Chile no sé si estamos preparados nosotros hemos instalado ese término porque muchos de los hidrólogos en Chile hablan de la oferta del suministro nosotros instalamos ese término desde el de la gestión de la demanda hace años tenemos que gestionar la demanda no sé si a través de la propiedad si los bienes comunes pero hay que gestionar la demanda tendrá distintos mecanismos de solución pero es gestionar la demanda otro punto específico que leí también en uno de tu artículo interesante que se ha hablado también esto lo he escuchado el reducir los sistemas de las infiltraciones en vivienda edificios y ahí tampoco se ha hecho nada y no sé lo que hay por delante y qué experiencia interesante hay en este ámbito que no estamos no estamos conectando los puntos entonces por ejemplo hablamos de agua pero por ejemplo no miramos las casas y las casas hay experiencias por ejemplo de sistemas de reuso que ya se están haciendo para poder tomar aguas grises tomar por ejemplo el agua de la piscina o tomarlos como reservorio en California se están usando incluso como reservorio las piscinas para poder enfrentar incendios forestales ¿cachai? entonces cuando hablamos del agua es conceptualizar del agua en todas sus formas y por ejemplo desde el reuso en domicilio en departamento en las capturas del borde costero no estoy hablando de salar estoy hablando de tomar agua por ejemplo hay un teatro del agua en Australia que toma agua a partir de la bruma marina como nosotros de la Camanchaca dejar de verlo como ay mira que lindo estamos tomando agua en la Camanchaca como una red negra no, dejar de verlo como lo pintoresco e industrializarlo entonces si tú me preguntas nos enfocamos exclusivamente en lo que vemos el reservorio al regante al río en vez de tener una visión un poco más holística es decir los sistemas de vivienda tienen que ser altamente eficientes tanto en los temas térmicos en los temas de ventilación de cambio climático pero también en los temas hídricos de recuperación de agua ¿están hoy día las casas que te construyen la cañería permitiéndonos hacer eso? no ¿están hoy día las ordenanzas para que no sé los tubos y las canaletas digamos que andan por toda la ciudad separen las aguas grises del agua café? no ¿están hoy día los diseños de construcción para poder separar aguas grises y que sean normativas de construcción y diseño? no ¿están los edificios? no, no, no y no entonces como que seguimos pensando en un lado en vez de conectar los puntos es como cuando alguien dice me gustaría nosotros lo dijimos del IPCC no sacamos nada por ejemplo un punto en energía de querer que la gente use más transporte público cristian si ese transporte público sigue usando petróleo porque vamos a tener más buses a petróleo ¿ya? menos autos pero más buses a petróleo entonces para poder capturar esos beneficios o esas sinergias que le llaman los ciódicos digamos las palabras esas sinergias necesitamos de que no me saco nada con que las personas sean eficientes y ahorren agua si al final esa agua poca agua que se gasta vuelve a ir a donde no tiene que ir Alexia ha sido una conversación extremadamente interesante creo que quedaron muchos temas así que esa es la excusa para que invitarte de nuevo a pasear por mi jardín creo que te estás yendo a Estados Unidos en estos días pronto en un justo en un mes más me voy a a tomar mis funciones creo que me quedé con demasiadas preguntas para hacerte todavía pero quiero preguntarte si eres optimista o pesimista y lo digo a la luz de una cita maravillosa que colocaste en el Twitter que me encantó que ya la adopté y la tengo y la copié en mi cuaderno y la voy a usar de Shakespeare que dice ocurra lo que ocurra entiendo que esto es un Twitter tuyo en el día más borrascosos las horas y el tiempo pasarán eso lo colocaste tú ¿no? de Shakespeare ¿lo aplica en nuestro escenario o más bien tiende a ser pesimista porque también en Eclesiastes dice el mucho saber da dolor o sea el que sabe demasiado sufre más porque ve lo que viene es mejor no saber es una frase que dice soy un digamos no soy pesimista soy un optimista informado ya eres optimista informado sí y como decía Fox Mulder en una serie de los expedientes eléctrico tenía un póster con un ovni que decía I want to live soy un hombre de fe sigo siendo un hombre de fe de esperanza yo creo que la palabra esperanza es clave hay que alentar la esperanza como decía el filósofo Jorge Milla estimado Alex un gusto de haberte tenido muy interesante la conversación muy ilustrativa me dejó pensando muchas cosas gracias por haberte paseado esta tarde conmigo en el jardín Alex Godoy director del centro de investigación de sustentabilidad de la universidad del desarrollo un gusto que nos vamos a encontrar y nosotros nos despedimos nos encontramos de nuevo mañana aquí cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín ojalá sustentable hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica